de la diócesis de Torreón mandó un saludo afectuoso a la comunidad lagunera para el inicio de este año 2023 el monseñor José Luis Escamilla dijo que el mensaje para la comunidad católica en general es el de llevar la palabra de Dios a quien más lo necesita por esta razón el 2023 estará destinado a cumplir misiones y salir a las calles para predicar con palabra y ejemplo en cuanto a los retos que tiene la iglesia católica para el próximo año dijo que son bastantes principalmente sociales y de valores por lo que exhortó a los feligreses a seguir con actitud de confianza, dinamismo y fe y para la iglesia este año que estamos por iniciar el señor obispo quiere que sigamos en dinamismo quiere declararlo año de la misión y lo va a declarar el domingo 8 de enero que es la fiesta de la epifanía el señor obispo quiere que precisamente demos testimonio que salgamos, ya que celebramos la fe que salgamos a las calles aprovecho como digo para darles un saludo y animarnos todos y a caminar solidarios en la búsqueda de esta sociedad que todos queremos reitero que sigamos con una actitud de fe con una actitud de confianza con ese dinamismo que viene de Dios y que seamos testigos alegres un saludo de parte del señor obispo mañana es noche vieja por lo que la mayoría de las y los laguneros desea traer amor y fortuna para este 2023 aquí le presentamos algunos rituales que usted puede aplicar durante los últimos minutos de este año los últimos minutos del año se utilizan por muchas personas para realizar rituales de atracción de abundancia amor, fortuna y salud para Karina Muñoz terapeuta holística los rituales son sumamente importantes para comenzar el año con el pie derecho por eso a continuación haremos un recorrido por los rituales de fin de año que puede realizar en su hogar y en compañía de su familia todo lo que creamos tiene que ver con nuestra mente ahí es muy importante podemos hacer todos los rituales que hay por alrededor de todo el mundo pero es muy importante la limpieza una casa ordenada está proyectando una mente ordenada y una mente ordenada sabe que quiere limpiar perfectamente tu casa, tu auto, tu banqueta que sea un lugar lindo, agradable no se requiere tener grandes cantidades de dinero o una casa preciosa se requiere que esté limpia porque eso es lo que tienes en ese momento y está siendo agradecido el agradecimiento se refleja a través de tener un lugar agradable ¿ok? Tirar calendarios por la ventana esta es una tradición uruguaya que consta en recortar calendarios pasados en tiras y en punto de las 12 de la medianoche tirarlas por la ventana lo anterior para cerrar ciclos un ritual de fin de año muy común en Brasil es el de con recibos de agua, luz y tickets ya pagados realizar un muñeco de papel sacarlo al patio y quemarlo para retirar las deudas también la experta asegura que prender velas es una práctica que se realiza en todo el mundo y se encienden durante la noche vieja para recibir el año con la llama encendida para limpiar espacios usted puede prender canela y limpiar en círculos con un cuarzo blanco además para la abundancia puede colocar piedra pirita en punto de la medianoche en su cartera y así vendrá la abundancia un ritual nórdico es el de grabar ruas en un tronco colocarlo como adorno durante todo el año en nuestro hogar y en los primeros minutos de año nuevo iniciar una fogata con él estos rituales se suman al de comer 12 uvas y pedir un deseo por cada una de ellas salir de la casa con maletas para viajar durante todo el año y otros más que se suman a las actividades que usted puede realizar en familia durante la noche vieja pues además de traer suerte amor, dinero y salud también fomentan la convivencia familiar con imágenes de Sergio Navarro informó para Telediario Edna Juárez